... Nacionales, se confirmaron 66 nuevos casos de coronavirus en el país. Los datos oficiales corresponden a este domingo. Con estos registros suman 2.208 casos positivos en Argentina. Un caso entrerriano fue relocalizado a Buenos Aires. Rigen nuevas excepciones y actividades esenciales en cuarentena. Está en vigencia el decreto que amplía el listado de sectores exceptuados de la cuarentena obligatoria. Incluyen a la actividad bancaria con turnos, las personas con discapacidad, librerías con entregas a domicilio y los talleres mecánicos. Establecieron cronograma para que las personas con discapacidad circulen en la calle. Los lunes, miércoles y viernes estarán autorizados aquellos DNI terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Los martes, jueves y sábados son para las personas con documento terminado en 6, 7, 8, 9 y 0. Gracias por ver el video.